Si yo me hago responsable de quedarme en el clóset, pues voy a asumir eso y viviré trabajando para que eso me dé bienestar. Pero ¿qué pasa? También la comunidad LGBT hace una LGBT norma. ¿Qué tal, Bebes de Luz? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a un capítulo de Crossovers. Hoy estamos con Jorge Luis Mireles Falcón, quien, bueno, su trabajo se ha desarrollado principalmente en el campo de la docencia universitaria, la consulta clínica y la investigación. Él es colaborador de Mejores Hombres AC, que es un proyecto autogestivo que tiene como propósito la sensibilización y reeducación de hombres que ejercen violencia a través de la implementación de programas educativos, la promoción de masculinidades positivas y la incidencia en políticas públicas que erradiquen de fondo las condiciones para la desigualdad desde el género. Él es psicólogo general con acentuación clínica, se dedica al trabajo de acompañamiento y sensibilización de grupos. Como especialista en sexología educativa y sexólogo clínico, trabaja directamente con poblaciones vulnerabilizadas a razón de género y sus familias, así como en la promoción de la educación integral de la sexualidad en adolescentes y jóvenes a través de clases, talleres y asesorías. Es psicoterapeuta y tallerista en el Instituto Naranjo y docente de posgrado en la Universidad Pedagógica Nacional Campus Saltillo. Así que Luis, pues bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, Mauricio. Muchas gracias. Pues contento, entusiasmado y emocionado por compartir y platicar del tema que no sé si yo lo debo presentar, pero que es un tema que a mí me gusta, me implica personalmente y que además es súper relevante en este mes que estamos celebrando la diversidad sexual. Justo, justo. Ahora que es, bueno, que es junio, que con motivo del tercer mes de Pride y todo esto, pues se me ocurrió que podía ser un gran invitado para platicarnos sobre la bisexualidad, en este caso que es el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, pues te parece quizás sea algo que dirán, bueno, no hay por qué empezar definiéndolo, pero yo creo que siempre tenemos que empezar como definiendo de qué es de lo que vamos a hablar. Entonces, ¿cómo podríamos definir la bisexualidad? Fíjate que ahorita que me lo preguntas y así como lo dices, es que tal vez sí sea como muy necesario definirlo. ¿Sabes? Porque están surgiendo muchos conceptos emergentes, como la pansexualidad o la sexualidad, que también por ahí, dependiendo de dónde lo leamos, desde dónde se explica, aunque bien muchos de estos conceptos son de autorreferencia, o sea, yo sabré cómo definirme, ¿no? Pero sí es importante porque eso puede generar, pues, confusión, ¿no? Un poco como, ¿sabes? El acrónimo del LGBT, T, 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 Y, ¿no? Y le siguen muchas, entonces de pronto nos podemos perder ahí. Y cada una de estas letras revela una forma de subjetividad, una forma de vivencia, y también, ¿por qué no? Ciertas características de un concepto que sí se ha ido cambiando a lo largo del tiempo. La bisexualidad, simplificándolo, sería la atracción erótica y afectiva que tiene alguien respecto a otros, a ambos géneros del binario, ¿no? Yo me identifico como hombre y me gusta una mujer y un hombre, entonces puedo decir que soy una persona bisexual, ¿no? Si yo me identifico como mujer y me gusta una persona mujer y una persona hombre, o muchas personas mujeres y personas hombres, no es limitativo a lo monosexual, pudiera decir que soy una mujer bisexual. Es bien importante y por eso tu pregunta me llama la atención, porque esto se establece desde el binarismo, ¿no? Entendiendo el binarismo como el sexogénero, hombre-mujer, masculino y chamaníno, ¿no? Actualmente, desde la diversidad sexual y las disidencias, encontramos muchísimos géneros, muchísimas otras formas de orientar el deseo, de relacionarnos, que van a trascender o a transformar incluso el aspecto del género. Pero lo que respecta a la bisexualidad es desde el género partiendo en el hombre y en la mujer, esta atracción característica por el erotismo y por lo afectivo. Y en el erotismo podemos entender atracción física, desarrollo sexual, prácticas sexuales, etc. Y en lo afectivo podemos entender valores como el amor, la amistad, compañerismo, etc. Pero para que una orientación sexual, digamos, se establezca como tal, tiene que haber estos dos factores, tanto atracción erótica como atracción afectiva o emocional. Si faltara alguna de estas dos, estamos hablando de otra cosa que yo creo más adelante vamos a tocar. Ok, y yo creo que justo cuando nos hablas de que desde un binarismo es un punto fundamental para partir y lo que lo diferencia de otro tipo de orientaciones, entiendo entonces, ¿no? Porque a lo mejor luego para la gente que a lo mejor no está como muy metida en el tema, pues no le podrá sonar como muy diferente hablar de bisexualidad, hablar de pansexualidad o de algunos otros tipos de conceptos que, pues justamente a lo mejor nos ayudaría si nos aclaras, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo le podemos explicar a alguien la diferencia de alguien que se identifica como bisexual de alguien que se identifica como pansexual, por ejemplo? Ok, mira, ambas son orientaciones del deseo, ¿no? Es decir, hacia dónde va nuestro deseo amoroso y nuestro deseo sexual. Sin embargo, la diferencia, y se confunde mucho la pansexualidad con la bisexualidad, es que la pansexualidad es aquella atracción que una persona siente sobre alguien independientemente de su sexo género, ¿no? Si no porque me atrae la inteligencia, me atrae, no sé, el color de la piel, estas características tales de la persona, e involucran, digamos, como una gama mucho más amplia de intereses que van hacia los intelectuales y cruzan por lo sexual, si cruzan también por indumentaria, etc. Es decir, todo tiene hasta cierto punto una lectura de género, ¿no? Pero digamos que no es la prioridad para la persona pansexual relacionarse desde allí, ¿no? Ya. Entonces, sabemos que cada quien autorreporta su identidad, pero digamos, una persona que es leída como hombre, ¿no? Especialmente, aunque ella se reporte no binaria o tal, si una persona se relaciona con esta persona no binaria, ¿no? Va a dar un poco igual si es hombre, si es mujer, si, ¿no? Un poco lo que tiene entre las piernas, etc., pensando desde esos conceptos, ¿no? De género y de sexo. En cambio, una persona bisexual, ¿no? Se relaciona y poniendo en primer lugar el género. Ok. Diría que el sexo también, porque se les llama orientaciones sexuales, pero realmente no estamos orientados sexualmente. Preferimos género. Lo que leemos en las personas es el género. Siempre que nos relacionamos, salvo que sepamos lo que alguien tiene entre las piernas, nos vamos a relacionar desde el género. E incluso, ¿no? Sabiendo lo que alguien tiene entre las piernas, ese es solo un informe parcial del sexo biológico de alguien, ¿no? Los órganos sexuales externos son solo una dimensión de muchas, cromosómicas, hormonales, otras estructuras anatómicas, ¿no? Internas, externas, cerebrales. Entonces, digamos que lo que está a simple vista, ¿no? Nos da una cierta información, pero como no la podemos saber del todo, no podemos orientarnos sexualmente, digamos. Entonces, el concepto que yo utilizaría sería que preferimos el género. Entonces, hablamos de preferencias sexogenéricas, como lo son la homosexualidad, la heterosexualidad y la heterosexualidad. Claro. Sí, no es que le levantemos el cariotipo a una persona como cuando vamos a una cita con ellos, ¿no? Y yo creo que nadie lo tiene, ¿no? O sea, un perfil hormonal, digo, toda la información que habría que tener nadie y como pa' qué, ¿no? También. Claro. Ok. Bueno, me queda mucho más claro y yo espero que a los que nos están escuchando también. Y hablando específicamente de la bisexualidad, yo de repente siento que es como el olvidado, ¿no? Como que esta B en LGBT, de repente como que, no sé si sea mi perspectiva, pero siento que hay como mucho menos visibilización, incluso dentro de la misma comunidad LGBT. Y fuera de la comunidad LGBT, pues como que también siento que es común pensar en todo lo que no es heterosexual, es homosexual y ya está, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta parte? ¿Cómo lo ves tú? Fíjate, ahorita que lo dices, sí es el olvidado y es el invisibilizado. De las letras de la orientación del deseo, es la invisibilizada. Un poco como ocurre con la comunidad intersexual, ¿no? Las personas que tienen variaciones genéticas, hormotomas, órganos sexuales. Pero digamos que las orientadas al deseo, ¿no? Es la gran como ausente, ¿no? Porque algo adolece la bisexualidad, pero también lo adolece la homosexualidad y la lesbianas. Cuando hablo de homosexualidad, me refiero a lesbianas y heterosexuales. Y heterosexuales es que, y ese ha sido un error o un vicio de los años, del siglo pasado, en las primeras investigaciones sexológicas, es que la orientación sexual o la preferencia de género se puso a poner en la observación conductual. Y en las prácticas sexuales. Ahorita ya eso está trascendido, pues, ¿no? La práctica sexual no tiene orientación sexual, ¿no? La conducta no nos dice mucho, digamos, de una identidad, ¿no? A ver, hay hombres que tienen sexo con otros hombres y se autonominan como heterosexuales, ¿no? O al revés, ¿no? O sea, personas que a lo mejor su identidad es homosexual, pero pues tienen sexo con el... Tienen prácticas con mujeres. Exacto. O qué sé yo, ¿no? En el caso de la bisexualidad, ¿no? Como justo está pensado en la orientación sexual desde la práctica, ¿no? Y desde la conducta, pues, si una persona bisexual se está relacionando con un solo género, es decir, hombre con hombre, inmediatamente está invisibilizado a la otra parte. Claro. Si tú ves a la calle un hombre agarrado de la mano de otro hombre, vas a pensar... Lo primero que vas a pensar es que es gay, no que es bisexual. Cualquiera de los dos son gays, ¿no? Y si tú ves a un hombre de la mano con una mujer, no vas a tener duda de que cualquiera de los dos son heterosexuales, ¿no? Parece que la bisexualidad, para que se pueda ver, tendría que estarse expresando conductualmente. Esto lo hablo desde lo social. La bisexualidad no tiene ni que autorreportarse ni demostrarse. No es una medida que haya que cumplir a lo largo de la vida en términos de... Al menos alguna vez tengo que tener una pareja, dos, o estoy sexualmente con uno y luego con otro, tuve una novia y ahora un novio, no. Es todo, digamos, que es más como el prejuicio de lo que tendría que pasar. Pero finalmente es una... Los sentimientos no se ven, ¿no? Claro. Acuérdemos que está puesto en el deseo y es una autopercepción de la atracción que yo tengo respecto de los dos gays. Entonces, por eso es la orientación más invisibilizada y diría que es la orientación que más prejuicios, estigmas... Bueno, no sé si es la que más los tiene, pero se presta para muchas interpretaciones que rayan en el poliamor, en la infidelidad, en la promiscuidad. ¿Sabes? Como que a esa orientación se le cruza todo, mientras que a lesbianas y homosexuales, como que un poquito menos de todos estos prejuicios, ¿no? Claro. No, y de repente como que se toma como una fase, ¿no? A lo mejor como, pues bueno, una etapa necesaria por la que tiene que atravesar alguien que es homosexual, pero pues en su camino de salir al clóset. Siento que eso es como un error común que tampoco es cierto, ¿no? O sea... Sí, puede ser, pero no es la única manera de explicar el fenómeno, pues, ¿no? Es decir, puede ser. Sí, encontramos que existen rasgos de bisexualidad en la adolescencia, ¿no? En donde está el segundo baño hormonal, y hay una exploración también de ese deseo respecto de cualquiera de los géneros, que un poco tiene que ver más con la respuesta sexual, más que con la atracción emocional. Ok. Tiene ese baño hormonal, y además yo ando muy sensible, y me pasan la mano, y además que son... Es una edad de mucho contacto físico, sobre todo entre los hombres, ¿no? Pues claro que puede haber una respuesta sexual, ¿no? Y claro que puede haber una erección, puede haber una excitación, ¿no? Pero digamos que esa pudiera ser como una bisexualidad transitoria, ¿no? Ok. O más que una bisexualidad, un bi-erotismo, ¿no? Un poco como plantearlo desde el erotismo más que lo afectivo también, ¿no? Habrá personas que igual la orientación sexual es algo que se va descubriendo en cualquier etapa de la vida, ¿no? No hay... Nadie es fijamente heterosexual, bisexual o homosexual. Incluso en esas mismas conceptos hay variantes, gradientes, dimensiones y demás. Pero puede ser, ¿no? Que en algún momento alguien se dé cuenta, ¿no? Que siente algo por otro género, ¿no? Y entonces empiece como a transicionar, ¿no? Como para que... Pero no siempre es transitoria, y hay muchas... Como muchas formas, según donde pongamos el foco, ¿no? De nombrar a la bisexualidad de vitrina, bisexualidades temporales, bisexualidades periódicas, bisexualidades momentáneas, circunstanciales, específicas, ¿no? Y eso va a variar según, pues, todo. El momento, la circunstancia, la etapa de vida, ¿no? Hay gente, por ejemplo, la bisexualidad específica es... Puta, me encontré... Yo, hombre, toda la vida he vivido siendo heterosexual y me he sentido heterosexual. Pero, pues, resulta que conocí a alguien, hombre, ¿no? Que me voló la cabeza, ¿no? Erótica y efectivamente. Pero solo por esa persona siento ese afecto y esa atracción. Ningún otro hombre me gusta más que eso, ¿no? Ok. Más que él. Y a lo mejor, hasta lo diría así, ni lo tengo que llevar al acto, ni tiene que consumarse, pues, dejo mi vida hetero o a mi esposa o qué sé yo, ¿no? O voy a andar de amante o estableciendo un amorío, ¿no? A veces, o más bien, hay que separar, ¿no? Fantasía, actos, prácticas, son cosas distintas que pueden ir pegadas, como eslabones, o separadas, ¿no? Y hay personas que viven en su fantasía, ¿no? Estas atracciones y estas sensaciones, y son igual de bisexuales como quien ha tenido encuentros sexuales con una, dos o más personas. Claro. ¿Y cómo suele ser el proceso de aceptación considerando esto y considerando que a lo mejor no hay tantísima visibilidad como en la, o sea, lo que decíamos hace un rato, ¿cómo lo has visto tú, a lo mejor, dentro de la clínica y todo esto? Es muy difícil el proceso de aceptación social. Ok. Hay varios autores, Rina Risenfeld, habla de que existe un doble clóset. La persona bisexual va a tener que salir siempre, bueno, todo el mundo siempre tenemos que estar haciendo el clóset, ¿no? Pero igual, por ejemplo, ¿no? Ay, se te nota lo gay. Es decir, hay cosas que conductualmente o en la expresión, la expresión de género reportan algo de algo. O sea, no necesariamente yo sea gay por andar con esta camiseta, ¿no? Claro. Pero desde la lectura social, pues esto ya tiene, ya tiene un código, ¿no? Conceptual que avisa que algo, ¿no? Se me nota la pluma. Decíamos hace rato que la bisexualidad no, no se ve así, ¿no? Entonces, siempre la persona va a estar, o al menos más de una vez, ¿no? Teniendo que salir del clóset tanto para la heterosexualidad como las personas homosexuales. E incluso diría tanto en lo social como con su pareja. Si hay que establecer alguna relación o mucho, ¿no? Y es muy difícil porque, como somos muy dicotómicos, todo lo pensamos en binario, ¿no? Izquierda, derecha, bueno, malo, arriba, abajo. Como muy cartesiano el tema, ¿no? Pareciera que todo lo que está en medio o no existe o está mal. Aunque lo derecho sea lo malo, pues te tienes que poner allá o tienes que estar allá, ¿no? Y por ahí hasta dicen en la Biblia, ¿no? Que los tibios, que Dios los vomita y no sé qué, ¿no? Como todo esto es continuo que existen, fíjate, en la vida y en todo, ¿no? Y más en la sexualidad. Hace rato hablábamos de las personas intersexuales que están dentro del continuo de los polos hembra y macho, por ejemplo. Lo masculino y lo femenino, todo lo que está en medio, ¿no? Lo andrógino, lo no binario, etcétera. Como estamos acostumbrados a ver así, ¿no? Como en polaridad. Siempre las comunidades, sobre todo las que son más rígidas, tanto homosexuales como heterosexuales, piden una definición. Y se pone en esta fase como de, bueno, está transicionando, pero va a llegar a, ¿no? O tienes que ser tal. Del lado de la heterosexualidad, se deslegitima mucho a la persona. Es gay de clóset. Pensando, gay, usémoslo también como lesbiana. Es gay de clóset. Por fin se asumió. Incluso las parejas lo viven muy mal a veces. Como, puta, entonces me engañaste todos estos años, ¿no? Se vive como algo que se estuvo ocultando y mintiendo, ¿no? Cuando se revela o se pone socialmente, se siente como, se vive como defraudando muchísimo, ¿no? Y del lado de la homosexualidad o de la comunidad, también un poco es como es el gay de clóset, pero tiene que ver más con un asunto que se cree de los bisexuales. Por ejemplo, yo soy hombre bisexual, ¿no? Ya no tanto, pero en algún momento se decía así como, pero claro, quieres conservar tus privilegios, seguramente hay cosas que cuidar y que mantener, y entonces como que no das el paso a perderlo todo, ¿no? Un poco como homosexual, ¿no? Es que algo se pierden muchas cosas también, desde la expectativa patriarcal, ¿no? ¿Sabes? Es como una especie del bisexual desde la mirada gay es como el convenciero, ¿no? Como que está ahí jugándole, que no quiere sacar el pie del privilegio, ¿no? Pero que también quiere formar parte. Entonces digamos que en cualquiera de los dos lugares hay mucha descolocación. No se está como muy bien en ninguno de los sitios. Tomando en cuenta además que la bisexualidad, desde hace rato, trae un montón de prejuicios que aluden a otras cosas que van más allá del desexual. Que somos personas infieles, que no nos llenan uno ni otro, que queremos todo, que hay una insatisfacción sexual muy grande con uno. Entonces, como los animalitos, la ley de la selva. Que no estás definido, ¿no? ¿Perdón? Que no te defines, porque justo este pensamiento dicotómico, que pues, o sea, hay que irse por uno nada más, ¿no? Sí, sí, sí. O es uno o es el otro, ¿no? Pero fíjate cómo está cargada de un montón de prejuicios que son muy dolorosos tanto para quien lo vive, pero también son cosas que duelen en la sociedad, ¿no? El cuerno, la infidelidad, la promiscuidad como asociada valorativamente a las infecciones de transmisión sexual, a la enfermedad, a falta de salud sexual, etcétera. Que engañamos, que mentimos. O sea, todo eso no lo tiene ni la homosexualidad, menos lo hetero, que es lo validado y lo socialmente aceptado y repetido. Es decir, cargamos una serie de fantasmas y prejuicios como un basurero, ¿no? De todas las cosas que asustan, digamos, de la sexualidad que se sale de la mononorma, de las polaridades y de la heterosexualidad. Claro. Y eso asusta muchísimo y también asusta muchísimo a las parejas, ¿no? Cuando se desea establecer relaciones y entonces la bisexualidad no nada más es invisible porque no se expresa conductualmente, sino es invisible porque, güey, yo no quiero ser el portador del basurero, ¿me explico? Claro. Mi sentir, mi percepción sobre mí mismo y afectos con el portador, yo los digo en mi silencio, en la clandestinidad, a escondidas o suscribiendo cualquiera de estos dos portos. ¿Sabes? Ya digo que soy homosexual y mi heterosexualidad me la aguanto, me la satisfago viendo porno, este, por ahí andaré con alguien a escondidas y lo mismo la heterosexualidad. No quiere decir que no haya personas gays que estén en el closet de la heterosexualidad. Creo que a la inversa es más difícil, ¿no? Como personas heteros que estén en el closet de la homosexualidad, ¿no? Pero sí también hay personas bisexuales que están en el closet de la heterosexualidad como personas bisexuales que se enclosetan en la homosexualidad. Claro, y es que como dices, o sea, y creo que yo no lo había pensado, pero sí, efectivamente tiene mucho sentido. O sea, cada nueva pareja pues es como una salida de closet nuevamente porque, porque a ver, si uno como, a ver, no sé, yo como homosexual salgo con alguien, automáticamente voy a asumir que es siendo hombre, pues que va a ser heterosexual, ¿no? O si yo como persona heterosexual salgo con una mujer, automáticamente voy a asumir que es mujer heterosexual. Pero eso no, no es algo que, o sea, nadie por default piensa eres bisexual, ¿no? Siempre el default es alguna de las dos. Pero fíjate que en la clínica sí hay mucha diferencia entre de género. No es lo mismo que una mujer se entere que su novio es bisexual a que un hombre se entere que su novio es bisexual. Ok. Las mujeres amenazan menos a los hombres por género. Ok, ok, o sea, el hombre en una relación homosexual se siente menos amenazado por mujeres. Ok, ok. culturalmente la mujer está agradada. Ya. Yo digo culturalmente desde el género tradicional. Y tú escuchas mucho ese prejuicio cuando se revela la bisexualidad, ¿no? No va a poder competir. ¿Cómo le voy a ganar a... yo tengo vulva? ¿Cómo le voy a ganar a alguien que tiene... ¿No? Se piensa rápido como... Y además como muy segmentado en los genitales. Solamente fuéramos eso. Entonces, digamos como que si yo soy gay y mi novio es bisexual, ¿no? Pues no... Si ande con alguien o una mujer, ¿no? Digamos que no arriesga mucho pensando en lo sexual, ¿no? Pero también hay que comentar que hay una dimensión afectiva, ¿no? La afectividad sí que vulnera, sí que preocupa. Hay personas que ten lo sexual todo lo que quieras, pero lo afectivo no más conmigo, ¿no? También eso no está como mucho en el control, pero bueno. Y en el caso de las... de las mujeres, por ejemplo, si yo soy hombre y tengo una novia, mi novia es bisexual, igual como hombre no me amenaza. Ok. De hecho, volviendo al patriarcado, lo he fetichizado. Qué rico pensar que... Y así son muchos tríos, ¿no? Dos hombres y mujer. Digo, una mujer y dos hombres. Muy rara vez hay un trío de dos hombres y una mujer. Que amenaza mucho la masculinidad con el tema de la competencia y demás. Pero casi siempre lo que se complica más en la clínica es cuando los hombres resultan ser bisexual. Ok. Cuando el hombre sale del clóset como bisexual. Entonces, sí, hay una diferencia también desde el género, desde cómo se toma esta noticia. Sin embargo, cualquiera, cualquiera de las dos es como... como puede lastimar a la persona que lo reporta. Porque igual no está chido que te fetichicen, ¿no? O no está chido que te sexualicen o que te cosifiquen o que cosifiquen tus gustos, que los hagan menos, que los devalúen. Ah, pues es con otra mujer que tiene, ¿no? ¿Sabes? Como en lugar de ponerlo en un espacio de respeto, de comprensión a otra, ¿no? Tiende como a minimizarse. Pero sí, ¿no? Es muy difícil la salida del clóset en las parejas a veces, justo por estas formas de discriminación, ¿no? O de retazo también, ¿no? ¿Sabes qué? Por ejemplo, a mí me pasa que cuando me relaciono con mujeres, como yo soy públicamente a veces gay, o digamos, me relaciono más con hombres, lo erótico, lo sexual y lo afectivo, las mujeres, digamos, como que ya traen mi historial en la mano, como que, ay, no, este, sí, pero no, ¿sabes? Porque ya estuviste con hombres y esto tiene una, culturalmente, tiene una, un significado de aberración, asco, este, qué sé yo, ¿no? Como cualquier valor medio religioso, pero también hasta psiquiático, ¿no? Enfermedad, perverso, etcétera. Claro. Y ya, a ver, una vez que una persona es bisexual, ya, digamos, con su pareja lo ha podido tocar el tema, ¿cómo cuáles suelen ser los retos a los que se enfrentan ya en la relación? Que me imagino que también va a variar con lo que ya nos has dicho, dependiendo del género, ¿no? Yo creo que los, es que cualquier salida del clóset de alguien gay, lesbiana, bisexual, trans, etcétera, puede requerir que la otra persona salga del clóset. Desde cuando yo salgo del clóset con mi mamá, invariablemente se vuelve una mamá gay, ¿no? Eso le va a atravesar la existencia también a ella, no nada más en lo directo, sino hasta en lo social. A menos que yo decida nada más decirle y yo me sigo sin avisar públicamente, que lo soy, Pero si en algún momento se me ocurre besuquearme con alguien en la calle, ¿no? Y mi mamá se entera o le dicen o qué sé yo, ella también va a ser parte de la comunidad de la diversidad sexual, va a ser una mamá diversa. Claro. Entonces, lo primero que se enfrenta a una pareja es justo si se decide visibilizarse que, ojo, ya, soy bisexual, voy a andar con un hombre, ¿no? O con una mujer, no. Pero digamos que si se decide hacerse público o extenderse, la persona también va a tener que tramitar volverse parte de esa diversidad sexual, colateral o indirectamente, pero también le va a trastocar todos esos prejuicios que también van para su pareja. Claro. ¿Y qué pasa con cualquier relación no heterosexual? Pues como no son las legítimas, tienden a ser relaciones que se piensen que no son serias, que solamente son como para satisfacer la parte del placer, que no hay un real compromiso, este, ya cuando dejes de jugar, entonces te consigues a otro en serio, ¿no? Se vuelven como muy relativizadas esas relaciones y entonces aparecen como relaciones excluidas y aisladas también de lo social. Y esto también es una forma muy dolorosa, digamos, como de enfrentar esa salida del clóset de la pareja puesta como una célula de lo social. Y hacia adentro de la pareja, es decir, en el uno a uno, ¿qué habría que ver, ¿no? Pues, ¿quién es la persona o mi novio o mi novia que me dice que salió bisexual, que es bisexual? ¿Quién es para mí a partir de que me lo dice? Y ahí saldrán todos mis perjuicios. ¿Qué pienso yo de esta persona? ¿Qué me imagino que hace? ¿Cuáles son mis actitudes? Actitudes pensando en emociones, conductas, pensamientos, no respecto de esta persona. La persona bisexual tal vez también tendría que ver si el trato hacia ella ha cambiado. Algo que suele pasar bastante en las relaciones donde los hombres son los bisexuales, el deseo sexual tiende a bajar mucho de parte de su pareja. Ok. Hay apatía sexual, pensando como en distinuciones sexuales, apatía, este, dirritmia sexual, como que no coinciden, que es una forma digamos defensiva de estarse sacando la vuelta en lo sexual para no hablar de lo otro. Tipo lubricación, ¿no? En el caso de las mujeres, perdiad de los hombres, como un poco se sintomatiza el aspecto de la cama, ¿no? como justo para apartarse y no tener tanto contacto. Ok. ¿Qué otras cosas que suceden? Sí, pues en general creo que eso, ¿no? Como tramitar todos estos cambios, ¿qué es lo que, ah, otra que creo que también es importante es cómo es ahora para mí ver a mi, a mi novio ahora hablando con otros hombres, ahora que lo sé? Claro. O mujeres, en el caso de lo que me gusta en San Hombre, este, ¿cómo es ahora, cómo percibo, cómo me llevo, cómo siento ahora a mi esposo relacionarse con otros hombres, con el vecino, con el compañero de trabajo, ahora que sé que también siente atracción por los hombres. Y ahorita que digo esto, atracción por los hombres quisiera poner en medio una palabra que es importante en la bisexualidad, si no es que en cualquier cosa, algunos hombres me gustan, algunas mujeres me gustan. Porque, y lo digo en la bisexualidad porque la bisexualidad es como, como si fuéramos Sodoma y Gomorra, ¿no? Tenemos un hambre insaciable de comernos a todo mundo y no, lo mismo, y es un mito, lo mismo que en la heterosexualidad y en la homosexualidad nos comemos, no a todo mundo, pero el mundo que nos gusta y esos gustos son muy específicos con sus variaciones, pero con ciertas especificidades o patrones o como sea. Sí, claro, y así como, a ver, como la propia mujer o el propio hombre dentro de la relación que es heterosexual o homosexual y no le van a gustar absolutamente todos los hombres o absolutamente todas las mujeres, pues es que es lo mismo, ¿no? el que sea bisexual no te hace tal cual que... Y luego está esta idea que entonces ya se incrementó el doble de competencia y no es cierto, es la... es la... es que ahí hay como mucha irracionalidad, pues, ¿no? Si esta pareja fuera hetero, le gustaría la misma cantidad nomás que puras mujeres, ¿no? O puros hombres. No sé si la misma cantidad por decirlo así, pero vamos, entendiendo el bulto de competencia con el que me vivo, que también es eso, ¿no? Pensar las relaciones como competencia, ¿no? Y lo mismo si esta pareja es homosexual, ¿no? Pues la misma posibilidad de que conozca a los hombres que le gusten y todo, es exactamente igual, no. No se incrementa, digamos, como nada, nada más varía en cuanto al género de las personas. Y algo que también en la clínica se trabaja con la pareja es justo eso, ¿no? Como hablando de la competencia, la persona está contigo, ¿no? Con sus genitales. Claro que habrá personas que dan preferencia por cierta genitalidad, como preferencia por cierto género más allá de la genitalidad, como habrá bisexualidades trans, homosexualidades trans, ¿no? Personas, mujeres con pene, con mujeres con vulva, con lesbianas, ¿no? Etcétera. La persona está contigo, ¿no? Con más allá de tu genitalidad y de tu género, si bien la atracción participa desde ahí, ¿no? No es todo eso. Entonces, creo que siempre hay que devolver a la desmitificación, ¿no? Y a la contextualización a la persona frente a todos esos prejuicios e ideas que puedan formar, ¿no? De veras, se va el globo con de helio hasta el aire, ¿no? Y hay que aterrizar otra vez a las personas y darse cuenta que la persona solo está compartiendo con mucha intimidad, ¿no? Un regalo, digamos, una parte de su vida, pero que eso no va a modificar, no va a ampliar, digamos, como otras cosas, ¿no? Si bien, muchas parejas cuando pasan esto, también empiezan a explorar otras cosas, ¿no? Esa posibilidad de poliamor, de relaciones sexuales abiertas, qué sé yo, pero no va ligado a la bisexualidad. Digamos que es como ahora que lo sabemos, vamos a ver, ¿no? Pero aunque fuéramos heterosexuales, igual pudiéramos explorar el poliamor, los tríos, etcétera, ¿no? No es la bisexualidad la condicionante. Y ahora que hablabas, bueno, justo aprovechando que hablabas de la clínica, ¿cómo cuál suele ser? Claro que cualquiera puede necesitar apoyo de muchas formas en temas de salud psicológica, pero ¿cuáles son con los que te encuentras específicamente relacionados, pues, justo con el tema de la orientación sexual y, bueno, específicamente de la bisexualidad? Creo que, creo que en general cualquiera de las orientaciones, las cosas que vienen acá o son para salir del clóset y acompañarles a hacerlo con la familia en específico o con la pareja, generalmente los procesos de pareja son más complejos porque implican duelos, bueno, igual la familia, pues, pero mi relación más directa es con esta persona. O también que justo tiene que ver con lo que hablábamos al principio, un proceso de definición. A veces vienen a consulta que uno les diga que, y eso, de hecho, si bien acompañamos a que la persona encuentre se nombre o no se nombre o forme su Frankenstein de su etiqueta porque eso es lo maravilloso de esto, no ponemos el nombre como la meta final de un proceso de terapéutica. De hecho, si bien a veces vienen por eso, no nos centramos solamente en eso, en quién eres todo tú, con tu preferencia, pero más allá de tu preferencia de género, de genérica. Incluso a las familias y a las parejas siempre es eso, como si, aquí está el tema, pero quién es más allá de esto, porque de repente nos centramos en específico en esto y se nos olvida que también este hijo es bien chido, trabaja bien, no es un huevón, es que yo, las cosas que perdemos de vista por enfocarnos. Entonces, creo que también las definiciones son categorías que sirven, que las personas buscan, pero que a veces vienen como a a quererlas rápido para poner ahí su ansiedad, ¿no? Y que a uno les diga si o si no, y a veces hay que explorar eso si o si no, qué significa para ti si quieres. Y a lo mejor lo que hay que trabajar primero es quitarle el valor de patología, quitarle, desestigmatizarlo también desde el saber científico, ¿no? Desde antes, ¿no? los aspectos religiosos, trabajar creencias, valores al respecto, ¿no? Y en un proceso quizá de, incluso diría hasta un tercer aspecto, trabajar la LGBTfobia interna y la plomofobia. ¿Cómo de mal me llevo yo con esta visibilidad? Claro. Y con la de otro, con la de otro, ¿cierto? Entonces, todo eso, acompañarlo y en la salida del clóset también integrarlo justo con la familia o con las redes de apoyo, si es que las hubiera. Creo que uno de los trabajos terapéuticos importantes, si nos gustan colegas, es nunca prometer nada. La salida del clóset no es la panacea. Lo vemos en las marchas, sí, pero no es regla, no es norma, ni es un tener que ser. La salida del clóset depende mucho del poder que uno tiene respecto de las violencias que percibe. Si mis violencias son menores al poder, puedo acceder a una salida del clóset. Si no me van a discriminar, si no voy a perder mi trabajo, si estoy en la prepa y no me van a correr, o si tengo un varo y aunque me corran con tristeza y todo, pero sigo teniendo mi varo, ya sabré. Pero si mis condiciones de opresión o de desventaja o intersecciones de desventaja no me lo permiten, tampoco es ley ni es aconsejable ni que un terapeuta ni que nadie le digamos a una persona sale del clóset, yo te acompaño. Siempre tenemos que revisar junto con la persona expectativa, buenos escenarios, malos escenarios, plan B. todo esto sale mal. ¿Qué si tienes herramientas, recursos cognitivos, emocionales, financieros, redes de apoyo, jerarquías, ¿no? ¿A quién le dirías esto primero y quién sería la última persona y por qué? Y revisar creencias. ¿Qué de las creencias de tu familia favorece? ¿Qué de las creencias de tu familia te joden? Claro. Y a partir de ahí hacer una valoración y ahora sí preparar la fiesta y el momento para hacerlo. Pero también en la salida del clóset no pensemos que es un deber. Claro. Ni tampoco el que siempre debes de alcanzar y llegar porque esa es como la última, el último destino. Incluso, fíjate, hasta muchas de las cosas que ahora en la diversidad, para aquellas personas que aún están en el clóset, no hay bronca, aquí les esperamos. Ese aún ya es un mandato. Claro. Porque, putz, tengo que estar del otro lado. Gracias por esperarme, pero tengo que cruzarlo. No es cierto. Tanto de aquel lado me puede ir bien y me va a ir mal, como de este lado me va mal y me va bien. entonces siempre tenemos que valorar cuáles son las ganancias de salir del clóset y cuáles son las pérdidas, así como cuáles son las ganancias de estar en el clóset y cuáles son las pérdidas. Claro. Y acompañar a esa persona en el proceso de responsabilizarse, tanto de quedarse en el clóset y minorizar, minorizar y digamos como hacer menos dura la vida. Claro. O de socialidad del clóset y minorizar y hacer menos dura la vida, porque en un país homofóbico, heterosexista, machista, pues no está nada chido a menos que tenga varo, que sea blanco, que tenga academia, escuela y demás, como para decir voy a ser bien gay o bien bisexual a gusto. Claro. Y que además el pensar que siempre el salir del clóset pues es algo a lo que llegar también de alguna manera significa que otras personas lo hagan por uno, que es una violencia tremenda, como este tema de lauring y que yo creo que para alguien que es homosexual también puede resultar como pues especialmente violento, no que no lo sea para alguien homosexual, pero también desde una perspectiva que a lo mejor alguien puede estar cómodo en una relación con una mujer y nunca hablando de un hombre, o con un hombre en el caso de una mujer y que a lo mejor si no fuera por él o por ella nunca lo tendrían que decir pues resulta como doblemente invasivo yo creo. Sí, claro. Y más invasivo si alguien te saca del clóset. Hace poco compartió un post y ponía eso, es la peor de las violencias porque transgrede tus derechos individuales, tu derecho a la privacidad y además creo que es un proceso muy íntimo y muy personal y por mucho que estén dos discursos el de los derechos humanos y el de la opresión y el ideal es este cada quien desde su experiencia tendrá que decir si está viendo haciendo bien sus cuentas. Creo que gran parte del concepto de la salud mental que creo tiene muchas acepciones y se puede interpretar de muchas maneras pero digamos como desde el aspecto este de la consulta y de que la persona tenga calidad de vida y bienestar tiene que ver más con responsabilizarse de lo que está decidiendo más que con irse a uno o a otro. Si yo me hago responsable de quedarme en el clóset pues voy a asumir eso y viviré trabajando para que eso me dé bienestar. Pero ¿qué pasa? También la comunidad LGBT hace una LGBT norma. Empuja con el discurso a veces o como pasa con las personas trans hay personas que son más o que son menos. La que está fuera del clóset es la más la que no la menos la que ya se operó es la más la que no se operó es la menos y eso genera son muchas formas de violencia que a la larga generan detrimento también en el bienestar emocional de la persona. Ahora imagínate que hablábamos hace rato que no hay lugar para los bisexuales ni con homosexuales ni con hetero pues lo que estás haciendo es un caldo de cultivo para la depresión y un suicidio. Claro. Problemas con trastornos de ansiedad generalizada angustia etcétera. Sí, sí, totalmente. Existen como algún digo yo no sé mucho el tema pero como recursos específicos comunidades de apoyo grupos particulares para gente bisexual al que se puedan acercar a lo mejor. Mira, como tal no sé así como seguramente sí yo creo que todas las banderas tienen sus asociados yo no conozco pero porque es ignorancia mía de no meterme a ver cosas fíjate aprovechando esto la experiencia la vivencia mía recién de la marcha en Guadalajara y hasta es muy curioso la fotografía simbólica pues andamos en la marcha y todas las banderas bisexuales regadas que claro en estadísticas el corte y la suma es la cantidad poblacional que debe estar ahí y así estamos regadas que de hecho estadísticamente está muy cabrón saber esto también quien suscribe la visualidad pero hablo también de la curiosidad de lo que se ve porque justo parece que estamos así las personas somos tan invisibles entre nosotros mismos está muy cabrón como asociarnos como reconocer conocernos juntarnos hacer comunidad redes de apoyo lo que lo que está favoreciéndose mucho para esta integración social o comunitaria son las redes sociales en Instagram digamos que no conozco como una red particular de bisexuales pero seguramente si tú pones en el buscador bisexuales te va a salir bisexuales México hombres bisexuales de Guadalajara mujeres bisexuales qué sé yo ya ya la la sencillez de las redes los tags y las especificidades nos dan para dónde ir pero creo que más allá de una comunidad virtual esto tendría que hacerse también en comunidades reales no hay nada como acuerpar porque una cosa es la preferencia sexual y otra cosa es la identidad también la bisexualidad se vive como identidad se agarra la bandera nos ponemos la camisa salimos a la calle nos sentamos como una cuestión política y social y si tenemos que acuerparnos porque ahí donde creemos que estamos solos pues otra vez es un caldo el cultivo para que nuestra salud sexual mental entre en detrimento y pues eso tiene repercusiones también importantes claro me sorprendió buscando digo ahora que es junio y que he estado poniendo algo de información en redes me sorprende la poca cantidad de investigación que hay sobre bisexualidad también sucede en el ámbito académico o sea si es algo que está muy marcado en todos lados sí porque es que otra vez no se ha estudiado la homosexualidad pero también se ha estudiado por el prejuicio porque es porque es lo raro hablando de lo que no es hetero por eso se ha estudiado mucho la homosexualidad yo diría que al estudiarla si quiere estudiar la bisexualidad usted tiene que estudiar la heterosexualidad también o sea claro pero es otra vez y creo que estas investigaciones pues no son concluyentes se ha investigado la hipotala los cromomarcadores y el cromosoma de nombres este que más un montón de cosas yo creo que ya tuviste aquí un programa al respecto no sé pero no son concluyentes y otra vez pensando que nomás somos seres biológicos claro y poniendo la categoría de análisis en qué del cuerpo cuando otra vez hace un tiempo la bisexualidad estaba y las orientaciones estaban apuntadas a los órganos sexuales me gusta el pene soy gay pues no es un gusto y una práctica sexual o el sexo anal ¿no? es de gays pues no tenemos sano ¿no? ¿sabes? depende mucho de dónde se quiera observar el fenómeno para saber qué preguntas hacer el problema es que ahorita encontramos que hay parejas heterosexuales donde una persona es transgénero donde hay un hombre con vulva y yo puedo seguir diciendo que soy heterosexual y te lo juro y te lo suscribo y te lo firmo entonces ¿dónde vamos a poner la mirada a la científica o las preguntas? en la conducta por ejemplo ¿no? este fue una investigación de Alfred Kinsey en como en la década de los 40 como muy muy temprano en los 50 estudia la conducta sexual y se da cuenta que nadie es totalmente homosexual ni nadie es totalmente heterosexual y fue un boom esta investigación tanto la hizo en hombres como en mujeres ya después ese estudio maravilloso tuvo muchas variaciones porque se dieron cuenta que estaba solo enfocado en lo conductual al menos tales hombres han penetrado alguna vez en su vida como si eso significara que una persona que no sé en la adolescencia ah le agarré los testículos a mi compañero ya pero dice dice la categoría que homosexual es a quien le gustan los testículos no pues ya ya estoy ¿no? hasta que empezamos a encontrar que va más allá de lo que tiene que ver con la fantasía que tiene que ver con la práctica o la no práctica también lo que decíamos una persona bisexual así este con hombres toda su vida con mujeres y entonces por eso no hay investigaciones o que sean concluyentes o que arrojen digamos estos conceptos porque estos conceptos son como babas son muy escurridistas la sexualidad humana justo es eso es la sexualidad no es lo sexual y la sexualidad hay que entenderla como una vivencia subjetiva que tiene una historia que solo se forma como una huella digital por todo lo que he vivido en mi vida claro a través de la experiencia sexuada de mi cuerpo en un contexto social cultural económico político y histórico todo eso hay que mirar cada vez que vemos un concepto que queremos volver rígido y siempre que vamos con la lupa ya cambió el día ya cambió el tiempo por eso por eso creo que las investigaciones a la fecha ni se ha estudiado tanto la bisexualidad y creo que los estudios que se dieron fueron justo estos como la escala de Kinti transformada después por Liz Zárraga y Álvarez Gallú otras versiones que se han hecho pero más bien que intentan como poner el foco en la atracción emocional y sexual más que en lo constructual uno de los grandes fallos no sé si tú lo sepas o te acuerdas de la campaña que se hizo en los 70s 80s para el VIH SIDA fue que esa campaña se hizo para homosexuales ok entonces si yo ando teniendo relaciones con otros hombres pero no me considero homosexual o soy bisexual o soy bisexual pero no soy gay pues entonces los condones no son para mí claro ¿cómo vas a interiorizar algo con lo que no te identificas o a lo que no te suscribes? exacto y esto generó que esta epidemia creciera tanto y que de hecho se expandiera digamos como a las mujeres que también fue una población muy grande infectada porque entre las mujeres y los homosexuales están los hombres heterosexuales que tienen prácticas homoeróticas con otros hombres claro y ahí hay un riesgo hay un sesgo de salud bien importante justo por las palabras por eso hay que nombrar ¿no? y si no nos conviene nombrar hay que describir las investigaciones tienen que enfocarse en la descripción más que en los nombres tú eres una persona que tiene sexo con otras personas con pene ¿no? ah no yo anduve con una trans ¿no? este una mujer trans y aquí me preguntan por hombres ¿no? entonces no pasa nada hay que preguntar descriptivamente para tener digamos como resultados más interesantes claro Luis digo yo me podría quedar un ratote hablando pero tampoco te quiero quitar muchísimo tiempo pero sí me gustaría que nos dijeras a quien nos escucha que a lo mejor algo por ahí le resonó ¿cómo? ¿dónde te pueden encontrar? bueno estoy en Instagram me pueden buscar como arroba soyluispalcón ahí estoy ahí digamos que es como mi cuenta más personal pero igual siempre estoy poniendo cosas sexológicas y tengo otra cuenta que se llama arroba consultorio guión bajo queer Q-U-E-E-R donde pongo post de acompañamiento a personas de la disidencia sexual un poco el intento también es brindar este espacio seguro ¿no? también para las personas disidentes que vengan explorar algo en realidad que encuentren también un espacio profesional de escucha y de acompañamiento perfecto yo de todas las cosas los voy a dejar aquí en el videito para que igual quien quiera ir a a buscarte pueda hacerlo y pues te agradezco muchísimo por tu tiempo por todo lo que nos platicaste este y pues muchísimas gracias no hombre muchas gracias a ti Mauricio y gracias a todas las personas que nos van a ver y yo espero que se necesiten muchas preguntas y comentarios justo creo que es lo que enriquece las competencias y nos hacen preguntarnos más claro excelente pues que estés muy bien un abrazote hasta allá Guadalajara un abrazo hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo